de mañana en el estadio Cacique Dirianjen hay duelo de punteros, estamos hablando del Managua FC y el bicampeón Cacique Dirianjen que tienen una cita a las 7 de la noche, ¿qué te parece este duelo? Un duelo muy cerrado, podríamos decir reservado en pronóstico, si bien es cierto Dirianjen FC, hay que decirlo, es el actual favorito para ganar este compromiso, pero si vos te fijas lo que ha hecho el Managua FC, viene de ganarle el Real Estelí, viene de hacer un gran trabajo durante toda la jornada del fútbol nacional y posible para mí, posible empate podría haber en esta jornada, no sé, es mi pronóstico reservado que te estoy demostrando por acá, pero no sé vos, pues tus impresiones que tenés para este partido. Acordemos que llevan ambos 4 partidos ganados hasta esta jornada 5 y la última vez que ellos se vieron la cara fue el 5 de diciembre del 2021, donde dejaban atrás en semifinales al Managua FC y ellos llegaban a la final contra el Real Estelí, bueno te voy a decir una cosa, el Managua FC ha sido el talón de Aquiles de Cacique Dirianjen, vamos a ver si ahora en casa van a poder lograr una victoria Cacique. Y lo más llamativo Sarita, disculpame que te interrumpa, pero lo más llamativo de este partido es que puede haber ley del ex, recordad que está Lucas Michel, no se le ha dado el gol y podría dársele el gol contra el Managua FC, una revancha complicada. Entonces por ahí estamos viendo también el calendario de este fin de semana en la jornada 5 de Liga Primera y bueno, lo más destacado para mí es este duelo de punteros, por eso lo estamos haciendo mención de, ¿cuál sería el pronóstico? ¿Tu pronóstico Enrique? No, mi pronóstico me voy por el empate, te vas por el empate, yo me voy a reservar el pronóstico porque Joel fíjate que está bastante duro, ambos equipos lo han estado haciendo muy bien en la temporada pasada, lo están haciendo en esta temporada, imagínate llegar a la jornada 5 y ambos van idénticos, no en goles pero sí en jugadas, bueno vamos Estadísticas también, sí, estadísticas parejas. Estadísticas bastante parejas, pero recuerden entonces que este sábado a partir de las 7 de la noche en el Estadio Cacique de Iriangén ustedes van a poder disfrutar de este duelazo, también recuerden que a través de las redes sociales de Liga Primera, ustedes a través del canal de YouTube van a poderse llevar todas las impresiones, si no pueden llegar hasta el Estadio Cacique de Iriangén ustedes van a poder disfrutar de este próximo partido. ¡Suscríbete al canal!